¿Cómo quiere que termine el año 2020? ¿Cómo quiere que se acabe el 2020? Claro, claro. Ya, ya, eso es rápido. Eso es dándole. Eso es que se acabe rapidísimo. ¿Qué espera del 2021? Bueno, no sé. Trabajo. Nuevo presidente. Y nuevo presidente. Eso es. Nuevo presidente. Cuéntenos. ¿Quiere que termine ya el 2020? ¿Qué espera del 2021? Quiero que termine el año, pero también que termine el gobierno socialista o pseudo-socialista. Y por otro lado, ya hicimos la consulta. Ya el país dijo que tenemos que cambiar. Eso espero el año que viene. Dar los pasos para cambiar no solamente de gobierno, sino de actitud general de la sociedad. Tenemos que llamar a la unión y al consenso. Y eso se consigue en un gobierno democrático, participativo y elecciones libres. ¿Qué enseñanza le dejó el 2020? Una, que somos persistentes. Y la segunda, es que el venezolano y la venezolana están en el concepto de ciudadanía. Cuéntame, ¿qué enseñanza te ha dejado este 2020? En medio de todo lo negativo que el señor se ha dejado. Bueno, lo positivo es que hoy en día más las personas están buscando del señor Jesucristo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar más del señor Jesucristo para tener las bendiciones. Porque en realidad el virus existe, la enfermedad existe. Y bueno, pero la palabra nos enseña que todo eso viene, porque la venida del señor está cerca. Entonces lo positivo es que todos nos llenemos de Cristo para tener la vida eterna. ¿Quieres que se acabe este 2020? ¿Qué esperas del 2021? Bueno, ya el 2020 prácticamente ya va a pasar historia, porque ya se está terminando el año, ya quedan pocos días para que se acabe. Y bueno, vamos a recibir el 2021 en el nombre del señor Jesucristo para tener grandes bendiciones. Muchísimas gracias, hermano. Cuéntanos, ¿qué experiencia positiva te ha dejado el 2020, aparte de lo negativo que todos sabemos? Bueno, que la gente ha aprendido a convivir un poco más. Hemos descubierto muchas debilidades que tenemos y bueno, y nos ha servido para mejorar como personas, como seres humanos. ¿Como venezolano, qué esperas del 2021? Bueno, espero seguir tratando de mejorar que esta cosa avance, que el país avance, progrese. Bueno, y que haya mejor nivel de vida para todos. Muchísimas gracias. ¿Qué enseñanza positiva pudo tener en medio de lo negativo del 2020? Lo positivo, la solidaridad. Ok. Como venezolana, ¿qué espera el 2021? Y si ya quiere que se vaya este año de una vez. Quiero que pase el tiempo normal. Ok. Lo que si quiere es que el 2021 venga como debe ser. ¿Cómo sería, como debe ser? Con paz y felicidad. Y que los gobernantes, de verdad, piensen en el pueblo, no en los intereses el bolsillo de ellos. Muchísimas gracias, señora María. Y bueno, nos corrieron un poquito del otro sitio donde estábamos, pero nos vinimos al boulevard de Sabana Grande a escuchar la opinión de la gente, las experiencias positivas en medio de este año tan particular que fue el 2020. Muchos quieren cambios de distintas índoles, pero aquí estamos. 2021, esperamos que sea mucho mejor para el 2020 y siempre por acá, por Contrapunto.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!